Con quien estamos, miren con quien estamos Que casualidad Bueno, saludos y muchas gracias a todos los fans Después les subo a la pagina Gracias por todo lo que haces Un abrazo a todos los que están viendo a nosotros Muchisimas gracias A todos los que nos van a ver porque ahora no nos va a ver nadie Bueno, nos vemos Giselle es el miércoles Giselle es el franco Giselle es el franco 3, 6 o Ibagué Si podemos ya